Un menor de 8 años es la última víctima fallecida por rabia humana. El niño murió este martes en un hospital de la ciudad. Joaquín Monasterio, director del CEDES, confirma el deceso de un niño de 8 años que murió por rabia humana. Hemos recibido la información del laboratorio que ha dado positivo en la biopsia que se realizaron a este niño que falleció en el hospital de niños y que fue mordido por un perro de un vecino hace 4 meses pero que no se tomó ninguna medida de control posterior por parte de la familia. Desgraciadamente es el segundo caso de este año y a nosotros nos preocupa porque continúa todavía la incidencia de casos de rabia canina si bien en menor cantidad pero se mantiene sostenible. Tenemos 18 casos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en lo que va del mes. Informa que en las próximas horas se reunirán con el municipio para coordinar la captura de los perros callejeros. Los perros callejeros son los mayores transmisores del virus que afectan a animales y también afectan a las personas. Entonces este es un plan urgente, estamos esperando la situación para la reunión que vamos a tener con la alcaldía.